Hola que tal gente de YouTube, en este vídeo vamos a ver cómo conectarnos a una instancia S2 de Amazon Web Service por SSH, directo desde la PowerShell de Windows, desde la terminal que viene en Windows, sin necesidad de usar cualquier otra herramienta como sea PuTi o demás, que la verdad es que eso es innecesario creo yo, no le veo alguna cosa útil si nos podemos conectar directo a la terminal que viene con Windows, así que bueno, en un vídeo anterior que les dejaré en la descripción, mostré cómo llegar a este punto de acá, en donde tengo una instancia creada para este tutorial y hablo un poco también de la creación de la cuenta, que no la muestro como tal porque igual se muestran muchos datos personales al crear una cuenta de Amazon, pues te piden dirección, tarjeta, etcétera, pero les hablo al respecto y también muestro todo el proceso para llegar a este punto, en el que ya tenemos nuestra instancia creada y sólo basta conectarnos por SSH. Si ustedes tienen otro servicio corriendo o necesitan conectarse a otra cosa por SSH pueden aplicar también lo mismo de este vídeo o muy parecido en verdad, pero bueno, vamos a partir con esto. Tenemos que ir a nuestra instancia y darle acá donde dice conectar y acá nos va a mostrar cómo conectarnos, quizá a ustedes les aparezca acá primero. Bueno, nos vamos a donde dice clientes SSH. Bueno, acá me dice también el nombre de usuario que tenemos, es importante. Bueno, me voy a clientes SSH y me dice las instrucciones para Linux comúnmente, que es directo a la terminal poner chmod 400 al archivo .pem, que es este que yo tengo acá, este s2-tutorial.pem que es darle ciertos permisos para que pueda funcionar la clave, ¿ok? Y este sería el comando que tendríamos que poner, ¿ok? Pero ¿qué pasa si lo ponemos así nomás? Vamos a ver, yo voy a darle clic derecho, abrir una terminal y bueno, esta terminal que ustedes ven aquí quizá no es la que ustedes traen en su PC, es una que yo descargué, pero es lo mismo que PowerShell, o sea, dentro de ella ejecuta lo mismo que si yo abriera esto. Esto y esto es lo mismo, solo que a mí me gusta más la apariencia de ese, por eso tengo ese. Así que, bueno, no la quiero tapar aquí con la cámara. ¿Qué pasa si yo pongo ese comando que nos dejan ahí? Que este es la misma ubicación, así que... Uff, apareció mi fondo de pantalla. Bueno, le doy en Enter y ¿qué va a pasar? Le doy en Yes. Me tira un error, que la llave no está protegida. Eso es porque hay que hacer ciertas modificaciones en los permisos para que no sea, como dice acá, accesible por otros. Bueno, para eso tenemos que hacer lo siguiente. Si nosotros googleamos HMOD 400 PowerShell, que es el permiso que nos sugería usar Amazon. En Git hay un cierto post en el que dan las instrucciones para hacer esto. Y la verdad es que funciona muy bien. También se los voy a dejar aquí en la descripción para que nos tengan que estarlo buscando. Y bueno, simplemente seguir las instrucciones que dice acá. Hay que usar este que dice pad. Y ponerlo acá en la consola, pero con el nombre de nuestro archivo, que en mi caso es s2 s2-tutorial. Bueno, si ustedes le pusieron un nombre más complicado, pueden copiar y pegar el nombre para que no se vayan a equivocar. Y esto lo copiamos tal cual. En Windows podemos dar, podemos dar ctrl c y acá darle clic derecho para pegar. Archivo procesado, error al procesar cero archivos. No hay ningún error. Ok, ejecutamos este. Ya. Y ahora qué pasa si yo pongo este mismo comando que teníamos acá arriba, que era este. Bueno, estoy tapando un poco acá. Ahí sí. Ahora va a funcionar. Vamos a darle enter. Esperamos un poquito. Y ya estoy dentro de mi instancia s2. Ok. Aquí puedo hacer cualquier cosa. Tengo todos los permisos como sudo, por ejemplo, sudo s1. Ya. Todo. Ok. Así que bueno, este sería el tutorial. También anteriormente hice uno para Visual Studio Code, que yo creo que lo voy a renovar, porque esto de darle los permisos por terminal es bastante simple. En ese video igual hay que hacer más, cómo decirlo, de forma que no sería como en Chile. En Chile se iría a hacer mucho hueveo. Pero digamos que teníamos que abrir demasiadas opciones para dar los permisos correspondientes. En cambio acá con esto que he descubierto de la PowerShell 400, la verdad es que es muy bueno, muy rápido. Así que nada, espero les sirva y puedan conectarse por SSH sin problema, ni necesidad de usar putty o cualquier otra cosa. Y eso sería todo. Nos vemos en un próximo video.